Hoy os traigo una semana leyendo mis eternos pendientes, ¡empezamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, os están gustando muchísimo este tipo de vídeos, los de una semana leyendo Yo la verdad es que a mí también me encanta hacerlos porque me quito un montón de lecturas pendientes Y a la vez os traigo muchas recomendaciones, entonces para mí son unos vídeos excelentes Si queréis que siga haciéndolos dejadme abajo en comentarios de qué os gustaría que hiciese Una semana leyendo libros de thriller, una semana leyendo no sé, lo que queráis La verdad es que estoy a vuestra disposición Y bueno, hoy os traigo una semana leyendo mis eternos pendientes Se me ha ocurrido hacer este vídeo porque bueno, tengo muchísimos libros pendientes por leer Y he dicho qué mejor manera que obligarme, entre comillas, a hacer este vídeo Y también pues oye, quitarme esas lecturas que tengo desde hace mucho en la lista de pendientes Así que bueno, he decidido que voy a empezar por un libro que tengo en el ebook desde hace muchísimo tiempo Que se llama Las tenizas del califato de Miquel Ayestarán Ahora cuando ya lo termine os comento de qué va, aunque bueno, os podéis imaginar por el título Por la portada que estáis viendo por aquí Y la verdad es que este autor a mí me encanta, lo sigo por Twitter Siempre estoy en plan pendiente de todo lo que pone, no sé Es un hombre que a mí me gusta mucho cómo trabaja Así que nada, vamos a empezar con este libro y con este lunes Y a ver qué nos depara el resto de la semana Porque la verdad es que estoy muy contenta por saber qué lecturas voy a elegir para esta semana Y por a ver qué libros voy a leer y cuáles me van a gustar y cuáles no Así que nada, vamos allá y ahora os cuento cuando termine ¡Hasta ahora! Ya estoy aquí de nuevo, me acabo de terminar Las cenizas del califato Y Dios mío, o sea, me ha encantado, encantado O sea, de verdad que es un libro que tenéis que leer Lo tenía que haber leído hace muchísimo tiempo Porque este libro salió, me parece que fue hace dos años Pero no me ha dado tiempo a leerlo, así que bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Y bueno, de verdad, tengo tantas cosas que contaros de este libro Que voy a empezar ya para que el vídeo no se haga eterno Porque luego cuando veo que edito los vídeos es como, Dios mío O sea, cuentas tantas cosas que te enrollas un montón Así que voy a empezar Este libro habla del califato en sí, pero no se centra en eso concretamente Es decir, que este libro va más allá y se sumerge de lleno en el califato Con esto quiero decir que el autor ha acogido a protagonistas Para que sean ellos, valga la redundancia, los protagonistas Y estos protagonistas de los que os hablo son aquellos Que se han ido encontrando por la calle Que ha conocido en un lugar determinado Que le ha llamado la atención la historia de esa persona, ¿no? Y que a través de este libro, pues ha querido recoger un poco Digamos, todo lo que esas personas sufren Y todo lo que han tenido que sufrir durante esta etapa Con todos estos testimonios, Miguel Allestarán dibuja un completo mapa Y un completo, no sé cómo decirlo, pero como un completo escenario Donde, bueno, se pueden ver muchísimos puntos de vista sobre el califato Y también todo lo que fue después de una gran batalla Y después de todo lo que destrozó el Estado Islámico Este autor escribe, de verdad, maravillosamente bien Tiene otro libro que se llama Oriente Medio, Oriente Roto, si no me equivoco Y bueno, ese lo tengo también pendiente, no me lo he leído Pero tengo muchísimas ganas después de leer este No me lo voy a leer esta semana para que no sea en plan Dos lecturas del mismo autor, ¿no? Pero, de verdad, lo quiero leer prontísimo Porque creo que va a ser un libro también que me va a flipar Y como os hablaba antes de este autor Miguel Allestarán es un periodista, sinceramente, que para mí está en el top O sea, es súper interesante todo lo que cuenta Si lo conocéis o lo seguís por Twitter De verdad, todos los días está poniendo cosas súper interesantes Te lleva hacia el otro lado del mundo Hacia donde no van los periodistas habitualmente Donde las noticias no llegan a nosotros Porque hay gente que no se atreve a ir, ¿no? Y sin embargo hay otras personas como él Y como otros periodistas, por supuesto Que sí que van a ese lugar Que sí que van al lugar de los hechos Que sí que se arriesgan la vida, no sé Para mí, sinceramente, es fundamental la labor que hace este periodista Y bueno, por supuesto, esto es mi opinión Porque a mí también me pilla muy de cerca al ser periodista Y al estar muy, digamos, metida en este mundo Si alguno de los que me veis sois periodistas Seguramente también tengáis una opinión parecida al respecto También considero que es un libro muy bueno En el sentido de muy interesante Es un libro maravilloso, de verdad Del que os podría estar hablando horas Es un libro bastante finito Que creo que se dé en muy poco tiempo Pero a pesar de ser corto Es muy bueno, como os decía antes Y otra cosa que quería comentar también Es que el final de este libro es durísimo Es brutal, sublime, alucinante, espectacular No sé qué más palabras para definirlo Pero me parece, buah Es que te deja sin palabras Además, a lo largo del libro También hay ciertas cosas que son bastante duras de leer Como que son un golpe de realidad en estado puro Así que os recomiendo muchísimo este libro Si queréis conocer la situación actual de países Como pueden ser Siria o Irak Así que nada, espero que os haya gustado esta recomendación Nos vemos mañana martes con muchas más novedades Y nada, estoy mirando por aquí las estanterías Porque de verdad tengo muchos libros pendientes Y no sé cuál elegir Mañana os cuento ¡Hasta mañana! Hola a todos Ya estamos a martes Y bueno, hoy voy a leer un libro que tengo aquí En la estantería esperando Desde hace muchísimo tiempo Y es este de aquí Cuando te golpeo o retrato De la escritora como joven esposa De Mena Kandashami No he leído nada de esta autora De hecho, no la conocía hasta Vamos, hasta que descubrí este libro Este libro lo tengo desde que trabajaba en el periódico O sea, ya hace bastante tiempo Y la verdad es que tengo unas ganas de leerlo tremendas Y bueno, voy a ver qué tal está este libro Porque de lo que ya va Yo creo que ya lo intuís Por lo que podéis ver en la portada, ¿no? Pero creo que va a ser un libro que me va a gustar mucho Y que me va a decepcionar Así que nada, ahora os cuento cuando lo termine ¡Hasta ahora! Ya estoy aquí de nuevo Tengo aquí mis opiniones sobre el libro Las voy a dejar aquí para iros contando Y bueno, he de decir Que, que pasada de libro Me ha parecido Creo que la palabra es brutal De hecho, aquí pone Una declaración de The Wire Y pone un puñetazo en el estómago Y creo que es precisamente eso, ¿no? O sea, creo que lo define a la perfección De verdad, o sea Es un libro que tenéis que leer sí o sí La narradora de este libro Es una narradora anónima Que nos cuenta a través de las retrospecciones Esto me ha gustado muchísimo Aunque más o menos todo el libro No tiene ninguna retrospección Sí que aparece alguna En algunos puntos Y eso me ha gustado muchísimo Y a través de esas pequeñas retrospecciones Nos cuenta una parte fundamental del libro Y es cómo conoció esta señora a su marido Esta chica cuando era joven Se enamoró de su profesor de universidad Que era de izquierdas Y bueno, pues empezó a tener una relación con él Cada vez eran encuentros más frecuentes Hasta que se mudaron al sur de India Concretamente en la zona de la costa Pero pronto esta mujer empezará a observar comportamientos bastante extraños Y lo que para ella era él Él no lo era para ella Él la ve como una mujer más Como una sumisa Y cuando ella quiere salir de esa situación En la que se ha metido en la boca del lobo básicamente Pues es muy complicado Y ya llegan las palizas Ya llegan los malos tratos La violencia doméstica La violencia física Me ha parecido brutal la narración de este libro Y lo que hace esta mujer cuando entra en Ya digo, la boca del lobo Pues es refugiarse en la literatura y escritura Para, digamos, no estar tan pendiente De lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Esta es una lectura bajo mi punto de vista Para gente ya adulta O sea, no considero que este libro sea para adolescentes No solo por el tema del que trata Sino también por cómo está escrito Creo que tiene una lectura No difícil de leer Porque ya os digo que se hace muy ameno Y enseguida lo lees Pero sí que es cierto que tiene una lectura Pues con unas palabras ya Como un poco ya para gente adulta No sé si entendéis lo que quiero decir con esto Aún así a mí me ha parecido Que está súper bien escrito Que tiene una fluidez Bueno, es que todo lo que te cuenta Te parece estremecedor De hecho, las últimas páginas son Bueno, es que no tengo palabras Para explicar cómo son las últimas páginas Y en concreto las dos últimas frases Me parece brutal Porque, o sea, es como súper simple ¿Vale? Pero a la vez tiene tanto sentimiento En esas palabras implícitas No os las voy a decir Evidentemente, ¿no? Pero de verdad tenéis que leer este libro Otra cosa que también me ha gustado muchísimo Es que el libro está escrito en primera persona A mí los libros que están escritos en primera persona Me encantan O sea, son de mis favoritos Creo que se transmite muchísimo mejor Que si lo haces en tercera Y bueno, todo esto ya es por supuestísimo A gusto personal, ¿no? Pero este libro, concretamente, no hubiese sido lo mismo Si no hubiese estado escrito en primera persona Así que lo he dicho No os puedo decir mucho más de este libro Simplemente que lo leáis De verdad que es, como se dice aquí Un puñetazo en el estómago Como os he dicho antes Y me ha parecido de verdad un libro brutal Súper recomendado Y que bueno, si lo habéis leído Dejádmelo en comentarios Porque nunca he escuchado a nadie hablar de este libro Y me sorprendería, la verdad, que vosotros lo hubieseis leído Y me gustaría también comentarlo si es así Así que nada, esta semana la verdad es que estoy leyendo lecturas bastante buenas A ver qué me depara mañana Y tengo pues eso, muchas ganas de empezar con el siguiente libro Porque este me ha gustado tanto Y el de ayer también Que es como que tengo ganas de seguir leyendo Así que nada, mañana nos vemos con el próximo libro Y con el próximo vídeo Y nada, hasta mañana ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, ya estamos a miércoles Y hoy me voy a leer La piel de una yihadista No, la piel de una yihadista Me parece que se llama el libro Lo tengo aquí en el ebook Y bueno, es un libro que llevo también muchísimo tiempo queriéndolo leer Es un libro, la verdad, que creo que me va a gustar mucho Por la temática de la que va, ¿no? He leído muy buenas opiniones de este libro Pero también hubo como una persona o dos personas Que en un comentario del canal me pusieron Que era como... o sea, que estaba bien Pero que no iba a descubrir nada nuevo Y que también, o sea, que era como un libro más, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que a través de ese comentario Pues me han dado más ganas aún de leerlo Así que nada, voy a leerlo Y ahora cuando termine os cuento Y si habéis leído vosotros este libro Dejádmelo también en comentarios Nos vemos ahora ¡Hasta luego! ¡Hola a todos! Ya estoy aquí de nuevo Me acabo de terminar en la piel de una yihadista Y la verdad es que a mí ha sido un libro Que me ha gustado muchísimo, de verdad O sea, me he quedado muy sorprendida Como os he dicho antes Había leído que a mucha gente este libro Lo había decepcionado un poco Que no representaba la realidad También he leído en algunos sitios Que como que se les había quedado un poco corto Y a mí, sinceramente, os lo juro Que me ha parecido un buenísimo libro De hecho, lo he estado buscando en Wallapopital A ver si lo encontraba barato Para poder comprármelo cuando salgamos de todo esto Y ya os digo que a mí me ha parecido un libro Bastante realista O sea, se centra en una historia real Y todo lo que se cuenta Todos los diálogos A mí me han parecido bastante fieles a la realidad En ningún momento he pensado Que estaba leyendo una novela Sino que he visto como si fuese realidad No sé si me entendéis lo que quiero decir Este libro básicamente es un llamamiento Del estado puro A todos esos jóvenes que son reclutados a diario Por el estado islámico He leído que cada semana Son cientos de jóvenes Los reclutados por el estado islámico Y la verdad es que me parece una barbaridad Y digamos que este libro Pues hace referencia a eso, ¿no? Hace como un llamamiento a la sociedad Para que conozcamos de primera mano Lo que sucede cuando pasan estas cosas Y también sirve bajo mi punto de vista Para sensibilizar, ¿no? Porque hay mucha gente Que, vale, sí Hay mucha gente que conoce estas cosas Pero hay mucha gente que desconoce Todo lo que pasa Cuando empiezas a contactar Digamos con alguien del estado islámico Hace poco tiempo también vi una serie En Netflix Que se llama Califato Que también va sobre este tema Y que os recomiendo muchísimo De hecho, hablando de series Me gustaría saber Si os gustaría a vosotros Que hiciese un vídeo Sobre las últimas series Que he visto últimamente Vamos, de hecho en esta cuarentena Me he visto muchísimas series He hecho otros vídeos de series En otras ocasiones Y la verdad es que os han gustado mucho Y me gustaría saber Si ahora os gustaría también Que os recomendase otras series que ver El caso, volviendo a este libro Tenemos a dos protagonistas principales Que en verdad son la misma persona Por un lado está Melody Y por otro lado está Anne Vamos a hablar primero de Melody Melody es una chica de 20 años Que acaba de convertirse al islam Y que gracias a un vídeo Gracias a un grupo de Facebook Conoce a un hombre súper importante Del estado islámico Y en muy pocos días Digamos que se enamorará de él Y que pues él le pedirá Que se vaya a vivir allí con él Que todo allí es maravilloso Que todo allí es el paraíso Que nada es como salen las noticias Que él está allí Y sabe lo que está pasando Y que quiere que sea su esposa Digamos que se comprometen Y él quiere pues eso Llevarla hacia allí Para reclutarla Y para que ella pertenezca Al estado islámico Y luego por otro lado Tenemos a Anna Que es la autora del libro Y esta como os decía Es una historia real En la que ella cuenta su historia Ella era una periodista freelance Que bueno Se dedicaba a muchísimos temas diferentes Pero uno en concreto Era a digamos Desvelar información Sobre el estado islámico Y hacer artículos Sobre el estado islámico De modo que un día Pues para recabar más información Decide hacerse pasar Por una joven Y está interesada En irse allí Y pues Pertenecer al estado islámico El único objetivo De esta periodista Es introducirse de lleno En el mundo de la yihad En el mundo de los yihadistas Y lo hace a través Del contacto que tiene Y bueno Pues empiezan a establecer Contactos a través de Facebook Y más tarde Empezarán a Pues a verse las caras Por Skype Esto sinceramente Me parece pues Un error Porque claro O sea ya Desvelas tu identidad ¿No? Y aunque ella se haga pasar Por una joven llamada Melody Pues realmente Es una periodista Y eso con el paso del tiempo Se acabará descubriendo Entrará en apuros Y encima Estará en peligro O sea Esto es bastante serio Como para tomárselo Digamos A broma Y a ver que pasa Por investigar Me ha gustado mucho Este libro Por varias razones Pero una de ellas Es la historia Creo que la historia Es bastante llamativa Bastante impactante También me ha gustado La forma que tiene de escribir Se describe todo A la perfección Bajo mi punto de vista Y también es una lectura Bastante ligera Con la que no nos Tropezamos en las palabras No sé si me entendéis Y el final me parece Bastante impactante Porque es la realidad ¿No? O sea No es otra que la realidad La pura realidad Y nos hace darnos cuenta De que estas personas Realmente son muy peligrosas Así que bueno Espero que este libro Pronto pueda formar Parte de mi librería Estoy muy contenta La verdad De haberlo leído Porque es un libro Que llevaba esperando En mi lista de pendientes Durante mucho tiempo Y por fin puedo Pues recomendarlo Más veces en el canal Así que nada No me enrollo más Que ya es tarde Voy a hacerme la cena Y a cenar Y nada Nos vemos mañana A ver que libro elijo Y ya os voy contando Hasta luego Hola a todos ¿Qué tal estáis? Bueno ya estamos a jueves Hoy es jueves Sí, hoy es jueves Y me voy a leer Un libro que llevo Retrasando mucho tiempo Y ya he dicho Mira me voy a poner a leerlo Porque me lo habéis recomendado Mucho, mucho, mucho Mucho en el canal Y digo Voy a leérmelo ya Así que es Chan, chan, chan Vestido de novia De pie en la metre Pone aquí Que una declaración De la ABC Que atrapa Y convence al lector La verdad es que Tiene muy buena pinta Es un thriller Que llevo queriendo leer Desde hace bastante tiempo Como os he dicho Y yo creo que pues ya toca Además es un libro Que no tiene muchas páginas Y que creo que me puede gustar bastante Así que nada Voy a leérmelo Y cuando lo acabe Pues os comento que tal Hasta ahora Bueno ya estoy aquí de nuevo Ya me lo acabo de terminar Y me ha encantado O sea No sé por qué no me he leído Antes este libro O sea de verdad Me ha gustado muchísimo Es un libro que como bien dice La portada Te atrapa Es un libro Que no puedes dejar de leer O sea podía habermelo leído En diferentes partes del día Igual que he hecho en otras ocasiones Pero este libro Me lo he leído Del tirón Y es que engancha tantísimo Que es O sea no puedes dejar de leer Es lo primero que leo del autor Sé que tiene muchos más libros Pero bueno Yo hasta ahora No había leído nada suyo Y la verdad es que Me ha gustado mucho Como escribe Tengo pendientes también de él Creo que se llama Irene O Irene Eh Alex Creo que se llama Es como una trilogía Si no me equivoco Y bueno pues después De haberme leído este libro Por supuestísimo Que me quiero leer Sus otros libros Así que bueno Si habéis leído este autor alguna vez Recomendarme más libros suyos Porque vamos Estoy enganchadísima Sus palabras Este libro tiene como protagonista A Sophie Una chica joven Que en el pasado La verdad es que las cosas Le iban bastante bien Era realmente una chica normal Con una vida normal Igual que todo el mundo Tenía su trabajo Tenía su pareja Y todo le iba pues bien Hasta que bueno Pues por motivos de la vida Las cosas le empiezan a fallar Y lo que más le empieza a fallar Es la memoria Bueno digamos que en sí La memoria no es como lo principal Sino que son muchas más cosas Es decir va perdiendo las cosas No sabe donde ha dejado Por ejemplo las llaves No sabe la última conversación Que ha tenido O sea como que son cosas Que ella empieza a no recordar Lo que está haciendo Se le olvidan citas importantes O sea son como muchos acontecimientos Que empiezan siendo detalles nimios Pero que con el paso del tiempo Se convierten en cosas realmente importantes Y el libro empieza Cuando Sophie comienza a trabajar En una familia Cuidando a un niño de 6 años Que se llama Leo Y la verdad es que entre ellos dos Tienen una relación espectacular Y unas páginas después Cuando ya nos han introducido en la historia Cuando ya nos han contado Este problema que tiene la protagonista ¿No? También nos ha contado cosas de su pasado Pues llegará un momento Súper importante en el libro Que tendrá un antes y un después Por supuesto en la historia Que es el momento en el que Sophie Se encuentra a Leo muerto Y claro ella empieza a pensar Que ha sido ella Que no había nadie más Dentro de la casa En la que ellos estaban Y que o sea no podía haber sido otra persona Que ella había matado al niño Entonces después de dos o tres minutos de reflexión Lo mejor que se le ocurra hacer Es huir Porque no se puede quedar ahí quieta Porque evidentemente La culparían de que ella ha matado al niño Pero no solo se enfrentará a esa muerte Sino que vendrán muchas más después Porque bueno Empezarán a aparecer protagonistas diferentes en el libro Que tendrán que ver con su vida Y con la gente que se va encontrando Y bueno pues empezará la gente digamos A morir Al principio es un poco digamos A ver no es lío el libro Sino que es como Dios mío no sé qué está pasando Pero en cuanto pasan unas cuantas páginas Ya sabes por dónde va a ir la historia Y de verdad que es súper adictiva Una de las cosas que me ha gustado del libro Es que aparecen como distintos párrafos Como si fuesen fragmentos de periódicos Donde te van contando que bueno Que Sophie está en busca y captura Porque ha matado a un niño Y ella por su parte Mientras que la prensa no para de buscarla Se va haciendo con otras personalidades Pues para digamos Engañarse a sí misma Y también engañar a la gente Para que no sepan quién es ella Y otra de las cosas que me ha gustado también del libro Es que digamos que está contado a través de dos protagonistas Que bueno es el mismo narrador Porque es tercera persona Pero aparecen desde distintos puntos de vista De varios protagonistas Porque más adelante Es lo que os iba a contar ahora Aparecerá un protagonista clave Que se llamará Frank Y ya no os voy a contar nada más Es un libro que quiero que leáis Simplemente con esta pequeña información Que os he dado Si lo habéis leído Ya entenderéis el porqué Y si no lo habéis leído Pues tenéis que leerlo Porque es un thriller de verdad O sea este libro Es uno de los mejores thrillers Que me he leído Y sé que es un libro Que va a salir próximamente También en el canal Porque o sea No sé Me parece increíble este libro Lo único que os puedo decir Es que este autor Se ha convertido En uno de mis favoritos Y que nada Que es que espero leer Muchos libros más suyos Así que nada Súper súper recomendado El libro que he leído hoy A ver qué libro leo mañana Y nada Ya os comento ¿Vale? Hasta mañana Hola Ya estamos aquí Un día más Hoy es viernes Estoy súper contenta Porque he llegado el fin de semana Y la verdad es que He tenido muchísimo trabajo Esta semana Y quiero tomarme pues Aunque tenga que leer Unos días así como más De relajación ¿No? De ver alguna serie Que hace un montón de tiempo Que no veo ninguna serie en Netflix Bueno un montón Una semana o así Pero para mí eso es un montón Y bueno Hoy estoy súper contenta Porque he elegido un libro Que llevo años queriendo leer Y es El día que cielo se caiga De Megan Maswell Me habéis hablado Maravillas de este libro De hecho Cuando fui el año pasado A la firma de libros De Megan Maswell En la Feria del Libro de Madrid Llevé este libro Para que me lo firmase Está firmado por ella Como veis aquí Y me dijo Que iba a llorar con este libro Todo el mundo de la fila Vamos Todos los que había allí Para que le firmasen el libro Me dijeron Que este libro Era maravilloso Muchos me lo habéis recomendado También por aquí Por el canal Así que Bueno No puedo esperar más Para leer este libro Estoy súper feliz hoy Así que nada Espero que este libro No me deprima demasiado Ahora os cuento Cuando lo termine Hasta ahora Hola a todos Ya estoy aquí otra vez Bueno Este libro Qué maravilla Por favor Qué maravilla De libro Me ha encantado O sea Me ha encantado Me ha flipado Me ha maravillado Es un libro Precioso Es muy triste Te hace llorar Estoy completamente de acuerdo Con lo que me dijo esa autora Y con lo que me habéis dicho todos Es un libro para llorar Pero también es un libro Súper bonito Es un libro Que habla de muchas cosas Voy a intentar No hacer ningún spoiler Y voy a contar lo menos posible Para que os sorprendáis Pero es un libro Que vamos No hace falta que os diga nada más Simplemente Ahora quiero que lo apuntéis En vuestra lista de pendientes Porque este libro Lo tenéis que leer O sea Lo tenéis que leer Es para mí Creo que este es El mejor libro Que vamos De Megan Maswell seguro Y uno de los mejores libros Que me he leído este año Es increíble No se me va a olvidar Es de esos libros Que no se te olvida Haberlos leído Los protagonistas principales De este libro Son Alba y Nacho Que son dos chicos Que se conocieron Cuando ellos tenían 7 años Cuando eran muy pequeños Y su relación Pues ha ido creciendo Con el paso de los años Con sus más y con sus menos Como todo el mundo no Pero ha ido evolucionando Ellos se conocieron Debido a que Bueno Los padres de Nacho Cuando él tenía 7 años Murieron Y se tuvieron que ir Él y su hermana A casa de su abuela a vivir Y justamente Su abuela era vecina De toda la vida Como si fuera ya familia De la familia de Alba Entonces pues bueno Ellos eran pequeños Y se empezaron a juntar Y al final Pues todos fueron una gran familia Y en la actualidad Pues los padres de Alba Realmente son los padres de Nacho Para que me entendáis un poco El caso es que Cuando ellos se hacen más mayores Concretamente A partir de un punto clave En el que Alba Conoce a un chico Y bueno Pues ese chico Es el típico Que no deja hacer nada A su novia Que no le gusta Que se junte con otros chicos Y bueno Pues al fin y al cabo Ella digamos Que acaba cediendo Y acaba no juntándose Con el que ha sido Su hermano Realmente toda la vida Y con el que ha sido Su amigo Desde que eran pequeños Porque desde el primer día Ya hicieron muy buenas migas El caso es que El destino Los separa Durante un tiempo Él se va a vivir a Londres Para pues bueno Para mejorar su inglés Para buscarse un poco la vida Y ella decide no estudiar Y ponerse a trabajar Y también se casa Con el chico este Del que os estoy hablando Pero eso dura más bien poco Porque en cuestión de poco tiempo Ella no querrá estar con él Y se separarán Y estarán buscando el divorcio En ese momento En el que ella está fatal Está fatal por todo Lo que está pasando Por su matrimonio Además también está muy mal Porque en su momento Su hermano Digamos Nacho Ya se lo advirtió Y le dijo Que no era buena compañía Para ella Y que no le gustaba Pero ella lo achacaba A que bueno Pues no le caía bien Su novio Y ya está Son cosas que Nos pueden haber pasado A todo el mundo Durante un periodo De nuestra vida Y como os decía En ese momento En el que ella está pasando Lo fatal Necesita volver a hablar Con su hermano Y viaja hasta Londres Donde está Nacho Cuando llega allí Pues bueno Y podéis imaginar La relación Pues se retoma muy rápidamente Porque al fin y al cabo Ellos han sido Como si fuesen una persona Durante toda su vida Y enseguida Se empiezan a poner al día De lo que ha pasado Durante el tiempo Que han estado sin hablar En ese momento Aparte de que Alba le cuenta Lo que ha pasado Con su matrimonio Nacho también le contará Pues que en Londres Ha conocido al amor De su vida Y que bueno Pues que ese amor De su vida Había muerto El caso es que Poco tiempo después Alba descubre Que Nacho está enfermo Y aquí es donde empezará Toda la trama importante Del libro Se demostrarán Muchísimas cosas Es un libro Súper tierno Súper bonito Con una relación Muy especial O sea No sé cómo describiros esto Porque es que Quiero que lo leáis ¿Vale? Y evidentemente Hará todo lo posible Por ayudar a su hermano En ese camino de espinas Que está teniendo que atravesar Y durante ese proceso De ayudar a su hermano Conocerá a Víctor Un viejo amigo Un viejo chico Con el que ella se lió Hace mucho tiempo Y que le ayudará Con todo el tema De su hermano También será Un personaje principal Y sinceramente No os puedo contar nada más Os he dado detalles Así como de cada uno De los personajes Que existen en la novela Pero no os puedo contar nada más Porque quiero que lo leáis Creo que es un libro Que está escrito de forma Muy bonita Como os decía antes Una vez más Megan Maswell Me ha demostrado Lo increíblemente bien Que escribe Como es capaz De hacernos llegar Todo lo que ella siente Y todo lo que ella piensa A través de sus palabras Me parece increíble De verdad Todos los sentimientos Que afloran A través de estas páginas Y sinceramente Es que no sé Me ha dejado sin palabras Sobre todo El final del libro Es maravilloso Hay una cosa Que ya sabéis Que me ha gustado mucho Que son las notas De la autora Y bueno Este libro Tiene dos hojas O tres de notas De autora Y bueno Es que es La guinda del pastel Es todo lo que necesitaba Que la autora me dijera De verdad Increíble O sea Me ha parecido Maravilloso este libro Así que nada Me voy a poner a comer ahora Y a ver que nos depara Este fin de semana La lectura Porque ya solo quedan Dos días de reto Y ya tengo muchísimas ganas De leer muchos libros más Así que bueno Tendré que elegir Y a ver que toca ¿Vale? Hasta mañana Hola a todos ¿Qué tal estáis? Bueno Hoy es sábado Y hoy me voy a leer Un libro también Que llevo mucho tiempo Como dice el título Pues son libros Muy pendientes De mi vida Y bueno Hoy traigo un moñito En plan de estar por casa total Pero me apetece mucho Ponerme a leer Después de haber hecho Algunas cosas en la casa Así que hoy voy a leer ¡Tachán! Paula de Isabel Allende Es un libro Como os he dicho Que tengo muchas ganas de leer Que llevo en mis estanterías Desde hace mil años Y que bueno Yo creo que ya es hora De ponerme ¿No? Así que nada Cuando lo lea Os comento que tal ¡Hasta ahora! Hola de nuevo Ya estoy aquí Me acabo de terminar el libro Madre mía de mi vida Creo que deberíais leer Todo el mundo Os lo recomiendo De verdad 100% Es un libro De estos que te hacen llorar De hecho ayer veíamos Como con el libro De Megan Maswell Os decía que era un libro Para llorar Pues bueno Es que lo que os digo No dejo uno Cuando empiezo con otro Es que este es otro libro Para llorar Pero 100% Así que vaya días De emociones Llevamos entre ayer y hoy Vaya días De verdad En esta novela No solo podemos conocer A la autora mucho más Porque al fin y al cabo Es una autobiografía Sino que se puede ver El amor de una madre Hacia su hija ¿No? Es muy fuerte Todo lo que pasa La protagonista de esta historia Pues evidentemente Os podéis imaginar Que es Paula Paula es La hija de Isabel Allende Y bueno Esta es una historia real Donde Isabel Allende Se abre a todos sus lectores A todos sus fans A todo el público en general En este libro se cuenta Cómo se sintió Cuando supo Inesperadamente La noticia De que su hija Había entrado en coma Debido a una enfermedad Que se llamaba Porfiria Todo iba perfectamente De hecho se encontraba En España Porque había acudido Aquí a España A una presentación De su libro El plan infinito Y de pronto Pues su hija Se puso muy mal Y pues entró en coma O sea Es muy fuerte Es una realidad Que se ve a través del libro No sé ni cómo explicaros Este libro Porque de verdad Es muy fuerte Y me ha dejado Como un poco tocada Y aparte de eso Es como que estas cosas De verdad No se las desea a nadie Ni vamos Nadie tendría que vivir Este tipo de situaciones El dolor Que se O sea Yo no soy madre Pero entiendo el dolor Que puede sentir una madre O por lo menos Me hago la idea Del dolor que puede sentir una madre Cuando bueno Pues cuando su hijo Se pone enfermo ¿No? Así que nuestra autora Isabel Allende Isabel Allende Mientras que espera Que su hija Paula Se despierte del coma Pues va como construyendo Una historia A través de lo que ella Va escribiendo en un cuaderno A través de cartas Que le manda a su madre Y bueno Lo que ella pretende Es un poco contar La historia De su familia Es decir Mucha gente le ha dicho Que cuando una persona Entra en coma Pues que luego Cuando vuelve a la vida ¿No? Digamos que cuando vuelve a despertar Que pierde la memoria Entonces ella estaba haciendo Como una especie de cuaderno Donde le explicaba A su hija Paula Cuando se despertase Que pues Quien era su familia Que había pasado Durante los últimos años O sea Haciéndole un poco Retrospección en el tiempo Para recordar Lo que había vivido Y no se acordaba Y así fue Como empezó un poco La construcción de este libro Es un libro Que os recomiendo Que lo leáis Además es un libro Que yo que sé O sea Tiene muchísimos años Y que es súper famoso Y de verdad No sé qué deciros más de él Que lo leáis Que a mí me ha encantado Que estoy ahora mismo Que no sé ni qué decir Porque de verdad Es un libro muy muy duro Uno de los más duros Que he leído en mi vida Y además Antes he estado viendo También cuando Cuando he terminado De leer el libro Yo soy muy masoca Y me puse a ver entrevistas De bueno Que le han hecho A Isabel Allende Sobre el libro de Paula Muy recomendable Os invito a que lo leáis Y después veáis Esas entrevistas Porque de verdad Es un complemento perfecto Ver como la autora Habla de su hija Y de este libro Y nada pues Dicho esto Nos vemos mañana Con el último libro Con el último libro De este reto Y a ver qué nos depara Ya os cuento Hasta mañana Hola Ya estamos a domingo Ya os acabo este reto Y para acabarlo Voy a leer Este libro de aquí La Trenza De la Etitía Colombani Este libro No es la portada original Del libro en sí Porque me lo regalaron Cuando yo estaba Trabajando en el periódico Entonces Pues supongo que será Una edición de estas En plan de prueba O una edición Antes de sacar La edición verdadera Pero el caso es que Solo le falta la portada El interior es el mismo Así que no me importa Para leerlo La verdad Y bueno Creo que el otro día Lola lo recomendó En uno de sus vídeos Y la verdad es que Me hizo mucha ilusión En plan Verlo Que ella se lo había leído Y como que yo lo tenía Todavía sin leer Y fue como Vale me lo tengo que leer Ya de ya Así que voy a leérmelo Que es bastante cortito Y bueno Pues para una lectura Así de domingo Bastante bien Así que nada Ya os cuento ahora Cuando lo termine Hasta ahora Ya estoy aquí otra vez Y bueno Yo ya me he puesto De domingo total Porque de verdad En cuanto termine De grabar este vídeo Me voy a poner A ver una serie Que creo que también Me lo merezco Y que bueno También esta noche Voy a cenar algo rico Oye ¿Por qué no? Y bueno Venía a contaros Finalmente Que he terminado De leer La trenza Es un libro Que sinceramente Me ha gustado muchísimo Es cierto Que yo tenía Muchísimas ganas De leer este libro Pero no sabía Realmente De lo que iba Porque O sea Tenía un concepto base Pero la historia Yo no sabía De qué iba Realmente Vaya Entonces creo que también Ese factor sorpresa Ese no esperarte nada Del libro Ha hecho que me haya gustado Muchísimo más ¿No? Y creo que este libro Ha sido todo un acierto Elegirlo en este reto Porque bueno Aparte de que me he quitado Un pendiente ¿No? Sino que ha sido un libro Que me ha gustado mucho Y cerramos este vídeo Con un libro maravilloso Bueno Estoy pensando Que realmente Toda esta semana He tenido libros Muy buenos Porque desde que empecé El vídeo hasta ahora Las siete lecturas Para mí Han sido maravillosas Evidentemente Algunas me han gustado Más que otras Pero en general Todas me han parecido Bastante guays De hecho Algunas de ellas Se han convertido En mis libros favoritos De toda la vida Y en algunos De mis libros favoritos De este año Y bueno Volviendo al tema El título de este libro No me puede parecer mejor Porque bueno Como sabéis La trenza Una trenza Es un conjunto De tres mechones Que se van uniendo Entre sí Y es precisamente Lo que cuenta este libro La unión Digamos De tres mujeres Muy diferentes Entre sí De continentes Totalmente distintos Y totalmente opuestos Que realmente Están unidas Por conseguir La libertad La primera mujer Que nos presenta El libro Es Smita No sé si se pronuncia así Pero es Smita Una chica De India Concretamente En la localidad De Badiapur Badiapur Creo que se llama La siguiente se llama Yulia Que es de Palermo En Italia Y la tercera protagonista De este libro Es Sara De Montreal Canadá Y como os decía Cada una de ellas Evidentemente Con sus problemas Con sus dificultades Buscará la libertad Y eso es lo que querrá En todo momento Luchará por la libertad Tanto de ella Como de otras personas Por ejemplo Si nos vamos al caso De Smita En India Es una mujer Que trabaja recogiendo excrementos Y no quiere que su hija Viva la vida Que ella ha tenido que vivir O la vida Que a ella le ha tocado vivir Y luchará en todo momento Para que su hija No viva en ese En ese país En ese futuro incierto Que le espera Y hará todo lo posible Para que su hija Tenga un futuro Más prometedor Y mejor De lo que ella Está ahora mismo Por otra parte Tenemos a Yulia Que os comentaba Que está en Italia Y bueno Ella tiene un taller Junto a su padre Es un taller familiar De toda la vida Que ha fabricado pelucas Artesanas Pelucas en plan Con pelo real Y bueno Pasaron una serie De acontecimientos Que la llevan a ella A pensar Que realmente Ha estado Con su familia Involucrada En este negocio Y que no ha tenido La oportunidad de estudiar Pero también después Pasaron otra serie De acontecimientos Sobre todo familiares Que le harán ver Que ese negocio Ese negocio familiar Ese negocio de su padre Tiene más importancia De lo que ella piensa En su momento Y finalmente Tenemos a Sara Que es la tercera protagonista La protagonista de Canadá Que es una super abogada Y que ha hecho todo lo posible Por conseguir su puesto Por ser una de las mejores Pero eso también Le ha llevado a perder Cosas por el camino Se dará cuenta De todo lo que ha pasado En su pasado Y todo lo que le espera En su futuro Cuando descubra Que una enfermedad Está atacándole Es como un libro Bastante reflexivo Bajo mi punto de vista Y que a pesar de ser Muy cortito Encierra como mucho significado En sus palabras Y en su historia Sobre todo En definitiva Creo que es un libro Muy ligero de leer Con una historia Prometedora Conmovedora Que te pone los pelos De punta En algunas ocasiones Y que yo sinceramente Os recomiendo muchísimo Y bueno Este vídeo ha llegado Hasta aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Os dejo por aquí Mi canal Para que os suscribáis Y también os dejo Por aquí Otro vídeo Por si os apetece verlo Nos vemos en el próximo vídeo Con un montón de novedades más Un besazo enorme Para todos